Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Igle Mujica, soy su profesora de informática. En el sistema lo van a encontrar como participación en grupos de creación, recreación y producción, CRP informática. Dentro del área de informática, este nuevo año escolar, 2021-2022, vamos a trabajar con software relacionados con marketing digital. Y el primer software que vamos a trabajar es Photoshop. Photoshop tiene este ícono como su símbolo, ¿verdad? Una P y una S sobre un fondo azul. Photoshop es un software que permite trabajar con fotografías para ser editadas, cambiar colores, cambiar formas, hacer efectos especiales, pero también se puede trabajar con diseño. En nuestro colegio, ¿verdad? Las máquinas soportan una versión antigua. Ustedes pueden trabajar en su casa con la versión que más les convenga y que su equipo acepte, su equipo de computación acepte. Vamos a pasar a esta parte que es la instalación. Bueno, quiero aclarar, el joven o la joven que no tenga internet para descargarse el Photoshop, puede venir al colegio con un pendrive y yo le grabo la versión portable. Y pueden trabajar en su casa cómodamente. Si nos vemos en el colegio, esta es la versión que vamos a trabajar. Yo les voy a dar una carpetita, deben tener grabado el WinRAR, el WinRAR en su computador. Le damos doble clic a portable Adobe Photoshop. Él hace las instalaciones pertinentes. Aparentemente es un poquito lento, pero él instala. Ahí va. Decimos que sí, hacemos clic en sí. Ahí va instalando. Vamos a esperar, vamos a esperar. Después que le instale, todo es muy fácil de trabajar. Vamos a ir viendo práctica por práctica. Van a hacer ejercicio por ejercicio. Lo van a enviar a las páginas del colegio. A la página del colegio. A la página web del colegio. La tarea de esta semana va a ser investigar sobre Photoshop el concepto, sus funciones principales. Va a ser un trabajo escrito, con portada. Introducción, introducción, desarrollo. Cierre. Cierre sería la conclusión. Y anexos. Anexos de fotografías. Ejemplos. Editadas. Con Photoshop. Y eso lo van a enviar a la página del colegio. Pero necesito que vean esta instalación. Porque muchos se llevan el pendrive. Y después no saben cómo instalar. Vean cómo se instala. Ok. Fíjense que... Después que termina de instalar. Te debe abrir la pantalla de Photoshop. Ahí está. Es la versión CS3. Muy bien. Fíjense. La pantalla principal o la ventana principal de Photoshop. Tiene sus diferentes etiquetas de menú. O sus diferentes menús. Perdón. Sus diferentes menús. Hago clic. Y ahí están las opciones. Hay botones. Hay diferentes... No, esta es el color. Estas son herramientas ya directamente con las... Con los iconos. Cada vez que en Photoshop veo... Apenas un triangulito negro. Hago clic. Y él me indica que... Ya está activa la función. Hago clic. Ya está activa la función. Ya está activa la función. Muy bien. Fíjense que aquí va abriendo. Dependiendo de la función. Va abriendo diferentes menús. Que son las opciones. Que tiene esa herramienta. Muy bien. Este es el área de trabajo. ¿Verdad? El área de trabajo. El área de trabajo en Photoshop se llama lienzo. Muy bien. Bueno, jóvenes. Esto es todo por hoy. Van a hacer un trabajo teórico. A partir de la segunda clase ya empiezan las prácticas. Muy bien, jóvenes. Que estén bien. Nos vemos en clases presenciales, si Dios quiere. O en semanas flexibles. Si seguimos a distancia, sus padres pueden traer el trabajo en físico. Si no, lo pueden montar por la página del colegio. Lo pueden hacer en su cuaderno o en hojas sueltas. Muy bien, jóvenes. Que estén bien. Chao. Ocho. Ocho.